Exactamente, el 12 de agosto. Bien. El 12 de agosto se ha sido fijada. Bien, para explicarle un poquito a la gente sobre este referéndum, ¿qué significa? ¿a qué responde? ¿Va a ser una votación normal en diferentes establecimientos educativos, en uno, en dos? No, 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 mira, lo previsto es que se vote en dos clubes. Bien. Hacerlo como se hizo la otra vez. Ah, bien, bien. Como boleta única, la gente va a elegir por sí o por no. Las mesas se dividirían con 280, como establece la, por mesa, como establece la carta orgánica, para hacerlo más ágil. Sí, sí. Bien. Los miembros del gobierno municipal van a poder ser reelectos, para explicarle a la gente si gana el sí, ¿no? Sí. Es solamente por un periodo más de manera consecutiva, ¿es? Exactamente, exactamente. Bien. Esa es la enmienda a la carta orgánica que se consulta en el referéndum que se saca por ordenanza. La gente va a tener que decir, ¿difico? No es ordenanza. Bien, también me gustaría que le comente el tema de la partida especial dentro del presupuesto municipal. No, la Junta Electoral tiene una partida asignada. Bien. ¿Vos me estás hablando de los costos? No, yo, yo... Claro. ¿De los costos? Sí, sí, de los costos. Sí, de los costos. Mira, tiene una partida especial la Junta Electoral, y estamos viendo los costos serían mínimos, porque tenés la impresión de las boletas, la publicidad, la pauta que ya tiene la municipalidad, y el otro costo que tenemos es el de los presidentes de mesa. Bien. ¿Este tipo de votaciones, ¿son obligatorias para el vecino de Jesús María, de Colonia Carolla? Tiene carácter obligatorio, es un referéndum obligatorio, y está prevista la sanción del 148 del Código Electoral Provincial, que implica una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La multa es equivalente al 10% de salario mínimo vital y móvil. Bien, ¿cuánta gente del padrón, o qué porcentaje del padrón debe votar para que tenga validez el proceso? Más del 50%. Más del 50%. En una de las últimas elecciones, aproximadamente fueron el padrón, eran 17.900 y pico de personas, entonces tiene que votar más de la mitad del 50% de ese padrón. Bien. Y con respecto a eso, los padrones a partir del lunes 4 provisional ya estarían exiliéndose. Perfecto. Y darle la posibilidad también a los chicos, para que se anoten los de 16 años, porque es voluntario, y a los extranjeros. Bien, bien. Bueno, era para saber dónde, cuándo, qué día, qué hora, en qué lugares ha sido más que claro. Le hago una consulta. Con respecto a los costos, usted decía que era un costo bajo. Sí, porque la impresión no es un acto eleccionario, porque hay partidos, otros partidos que se imprimen varias boletas. Esta sería una boleta única, en blanco y negro, y nada más, todavía no han sido calculados cuánto sería lo gasto de impresión, y esas cosas, pero no creo que sea en costos elevados.